¿Qué es la iglesia de los marineros noruegos? ¿Qué es la iglesia de los marineros noruegos? Acá vemos bien la iconoclastia protestante, en el caso de las iglesias de origen nórdico es marcada. Y nos queda por ver, además de la iglesia sueca, otra iglesia también importante que es, esta es la apariencia actual, la de los daneses. Que está también en la zona, un poco más hacia la ciudad, allá en la calle Carlos Calvo del 200, la iglesia danesa. Antes los daneses hacían el culto con los suecos, después se van a dividir. Tiene la misma estética de la época de Carlos Massa, años 30, este neorrománico, con algún elemento neogótico, con ese escalonamiento que nos recuerda alguna arquitectura popular o tradicional de Dinamarca. En fin, vamos a encontrar arcos ciegos que nos recuerdan al románico, una iglesia de pequeño tamaño, entre medianeras, pero que es una comunidad minoritaria pero que tiene una corriente inmigratoria. Los daneses existen, están asentados también en el sur de la provincia de Buenos Aires. No hay una pequeña comunidad danesa como hay una pequeña comunidad holandesa, zona de Tres Arroyos. En fin, podríamos hablar de otras comunidades pero lo que no hay es tiempo. Por lo tanto nos quedan los escoceses afuera, que han perdido la torre de su iglesia con el ensanche de la avenida Belgrano, los presbiterianos, que obedecen a ritos escocés, con el ensanche de la avenida Belgrano perdieron su torre. También espacio interior amplio, la noche de los museos la van a poder ver porque suele abrirse. Los presbiterianos también tienen en Belgrano su iglesia neogótica de directriz horizontal, con la importancia de la madera que hablábamos. En fin, no tenemos más para hablar porque se nos acabó el tiempo, pero nos queda para el próximo encuentro hablar de cultos populares y de iglesias ya no cristianas. A ver a cuánto nos da el tiempo. Así que muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.